Este es como lo último para terminar las labores del día de hoy. La idea es, como digo, terminar de sacar el material vegetal y la idea es lo que nos permita la luz del día para terminar las labores y continuar el día mañana con lo que es seguir sacando material de sedimentos que trajo el río debido al desbordamiento de la quebrada. Es una máquina, una retroexcavadora de orugas. La máquina tiene la facilidad de tener acceso a lugares donde maquinaria de llantas no puede llegar. La idea es la estamos utilizando para retirar todo el material depositado aguas abajo del río debido al desbordamiento de la quebrada. La idea es, por ahí tipo una hora, terminar las labores de remoción de material vegetal.